Bienvenidos a el ciclo de entrevistas del Grupo Plus para Broda. Los artistas emergentes de Rosario se hacen presentes. Charlamos un poco de música, un poco de producción, un poco de esta manera nueva de entender la música, nueva, no sé, de los últimos años. Estamos con el compañero Faciolo y Nacir Catriel, dos exponentes que casualmente el fin de semana estuvieron teloneando nada más y nada menos que Nicki Nicole. Si hablamos de artistas emergentes de Rosario, el mayor exponente, decíamos hace un ratito, tal vez de la historia. ¿Cómo estuvo el show? ¿Estuvo bueno? Hermoso, muy divertido. Muy divertido nuestra participación y después nada, súper lindo ver el show de la Nicki, que es súper espectacular. Se nota ya la escala de show internacional. Un contraste. Mil personas ahí laburando para lo mismo, ¿viste? Nosotros, bueno, éramos tres, pero nos ayudó Manu, que le mandó un abrazo, que va a estar en el Broda también, Manu Piró. Pero nada, muy zarpado ver y conocer a toda esa gente que es la mejor en lo que hace, ¿viste? Y está toda laburando para lo mismo, fue un flash muy zarpado. Todo el aparato de la industria de la música. Hablando de la industria de la música, Broda, un ciclo que muestra a los artistas ascendentes de Rosario en una calidad interesante, con un sonido interesante. A ustedes, ¿cómo les trató ese laburo? Y en primera parte fue como una vidriera piola para mostrar qué es lo que hacemos. Tuvimos ahí una selección de justo tres temas que tenemos juntos los dos. Fue lindo reversionarlos. Y por otro lado, nada, la experiencia de... Nosotros estamos acostumbrados a hacer todo como muy casero de nosotros y los pibes con la cámara. Bueno, esto fue ya un trabajo de mucha más gente, trabajando juntas, de cada uno con su rol en específico. Así que nada, es una linda experiencia de cómo funcionan esas producciones, por ahí, un poco más grandes que lo que solemos hacer. Eso. Eso. Che, bueno, hablábamos recién. ¿Cómo se llevan con la noción del tiempo? Esto es algo que ya le pregunté a otros entrevistados. Hay una cosa como de la inmediatez, del laburo minuto a minuto, que por ahí no era propio de, no sé, Spinetta o los artistas de hace 20, 30 años. Tardaban dos años en sacar un disco y veían si funcionaba y era una cosa como más sensorial. Digo, no sé si le gusta o no le gusta a la gente. Ahora es todo números, estricto. Me decían que ustedes, bueno, se relajan un poco. Yo personalmente me gusta hacer álbumes y me gusta darle ese espacio a la música trabajada y tal. Y me parece que está bueno como con estos ciclos, como el Broda, etcétera, como poder usar el material que ya tenés de tu disco anterior, manijeás con eso, viste, y después aguantás hasta el siguiente álbum y después manijeás con Data, reversionando, lo que sea. Y está bueno como poder seguir dándole ese espacio del álbum que para mí es, o sea, yo personalmente solo escucho discos, viste, tipo, por ahí escucho los singles así que más me interesan, pero cuando sale un álbum me lo requemo y me regusta, entonces es como, nada, prefiero eso, viste, como estar en el punto medio, como decir, bueno, saco esto y después aguanto la inmediatez de que necesita la gente ahora, viste, con Data que esté piola, así como audiovisual, audiovisual total. ¿Ustedes qué onda con el Shuffler? Eso es algo que me gusta preguntar. Esto que te gusta escuchar un disco entero, o sea, ¿lo piensan ese orden, esa totalidad de la producción artística? ¿Cómo, o no? Porque digo, somos generaciones completamente diferentes también, entonces, ¿ustedes cómo lo abordan a la obra? Amigo. Yo, yo en general, por una cuestión de que, a que soy medio colega acá, lo tengo a él, por suerte que siempre me caga pedo un poco, soy por ahí de, bueno, armé este tema, ahora lo quiero sacar cuanto antes, pero bueno, últimamente sí me estuve tomando el tiempo un poco más de sacar como cosas más concretas, que de hecho hace ya desde diciembre creo que no saco nada, pero es justamente porque siento que estoy trabajando un poco más esas cosas. Por eso es lo que decía él, también está bueno el Broda y estas cosas como para, bueno, en esa espera de hasta que salga algo nuevo, ir generando un contenido nuevo por ahí. Porque ahora como que si no sacas cosas no existís, ¿no? Y ustedes en ese proceso de mostrar la producción, especulan un poco, decir, no sé, voy a sacar primero este tema que es magitero, o que le hace referencia a algo más sentimental, o sacan así como churros. Yo hasta el último álbum no lo pensé, ahora en abril del año que viene va a salir mi próximo disco y sí, lo estoy craneando un poco más, pero más que nada buscarle una nueva experiencia a la persona, no pensarlo como, bueno, quiero que lo escuche todo el mundo este, sino como decir, quiero sacarlo distinto, quiero que la gente tenga una experiencia nueva con mi disco, que diga, no, el release del álbum de Faciolo estuvo increíble y es por ahí, no es tanto que explote o lo que sea, es como una buena experiencia para el que ya te escucha en realidad. Eso fueron cosas que también fuimos adquiriendo con el tiempo, claramente. Ahora noto que hay temas viejos míos que digo, esto está re bueno, ¿por qué lo saqué así de un día para el otro? Pero bueno. Internet, viste, así todo mal producido y tal. Pero bueno, también es la urgencia artística que tenemos. Por suerte creo que es también lo que hace que la gente se se ve con nosotros y nos escuche, que es como, más allá de hacer algo para que la gente compre y lo escuche, sino que es como data piola así para nutrirse. Porque un rasgo de época es como, se vienen cositas, viste, que ya ahora se convirtió en meme, pero que yo conozco un montón que lo han hecho, ¿no? Por momentos parece como que es más anunciar que uno está haciendo que la producción misma. Y capaz que estas producciones así como más armaditas te ponen un freno y decís, bueno, vamos a hacer algo lindo. Y usted, bueno, ¿está grabando? Sí, sí, yo ahora, nada, para hacer un poquito de spoiler. Obvio. Ahora, el sábado que viene filmamos un clip, es una canción que se llama Yo También, que es una canción que tengo hace como dos años ahí guardada, que ahora tiene producción de Manu Piro, tiene algunos coritos acá de El Amigo. Y dentro de poco también sale un EP de cuatro canciones con los chicos de Cocodrilo P&B. Eso es por lo pronto. Después, nada, siempre tengo ahí empaquetado a futuro el mejor disco de rap de la historia que todavía no empezó a escribirse, con producción de acá, de mi hermano. Che, ¿y el video qué onda? ¿Autos y gente bailando o caminando a los Beastie Boys? No, no, le fuimos claneando ahí un guioncito, así que vamos por el lado de la ficción. La ficción va a la actuada, claramente, pero bueno, va por ahí. ¿Vas a encarnar un personaje? Vamos a intentar. ¿Y cómo se llevan con esa cosa de los videos, esto de, bueno, estamos todos y las motos y la cosa medio gangsta? Yo personalmente no me ceba, tipo, o sea, todo bien, viste, es como lo que, para mí todos los puntos de vista son correctos, viste, lo que vos viviste y tus experiencias te recondicionan a eso. Es como lo que uno vivió desde chico o las pelis que le gustan a uno, después lo replica en los videos. A mí, no sé, me re gusta a Wes Anderson, por ejemplo, o sea, no puede estar más lejos de eso, viste, es como... Pero es eso, tipo, para mí está súper bien, mientras está como todo dado vuelta, viste, y que el artista haga para que le guste a la gente y al final es a la inversa, me parece, tipo, si al chabón le re gusta o a la chabona le re gusta hacer los videos con las motos y los autos y las armas, la mejor, tipo, es para que él esté feliz en realidad, ¿no? No, para mí son cosas que están buenas cuando la idea es que sea eso, porque es algo que te gusta. Yo siento también que... A ver, no quiero agarrar mucho, pero yo siento que por ahí en esas cosas hay un poco de vagancia, de decir, bueno, hagamos esto sí o sí con un video, bueno, vamos a lo simple, te pongo la cámara adelante, cantá y ponemos gente atrás haciendo lío. Si tu idea es esa, está bueno, lo banco, ahora, si es algo que es como, bueno, saquemos del video estándar, pero ahí ya como que sí, yo creo que se ven esos hilos y ahí me la bajo un toque. Podríamos decir que ustedes están más con el relato. Relato salvaje, sí. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el Festival Broda con ustedes dos, muchachos? Una banda. Dijimos el martes 7 de diciembre en el anfiteatro. Una banda muy picante de chicas, chiques, no sé cómo se identifiquen. Y nada, por nuestra parte, buenas vibras, mucha energía y buenas vibras. Hay un poquito de rap, un poquito de crap, un poquito de todo, como siempre. ¿Se van a poner romántico también? Sí, yo soy bastante de llorar en los temas, sí. Van por ahí, son amorosos nuestros temas, por lo general. Pero sí, nada, tenemos la suerte, o sea, tocamos con la misma banda que salimos de la sesión de Broda, que son cuatro chicas súper talentosas. No sé si me acuerdo. Maite Belén, ahí va, Maite Belén, que es el Instagram igual, Maite Belén, no sé cómo se va a ver. Vale Solé, Gina Roldán y Ana Lola, que la rompen las chicas, así que, nada, afortunados de tener esa espalda ahí bancándonos. La banda siempre es como más energía que tirás para el público, ¿viste? Más personas tirando energía, entonces está re zarpado, bueno. Y el berretín nuevo de los hip hoperos de tener banda, ¿no? Total, no sé. Bueno, en realidad, ahí, Ilya Kuriaki siempre estuvo al frente, pero sabía y no existía eso, tipo, después como que, no, la pista y cara de malo y ahora está volviendo. No, es un berretín que re bancamos. Ah, malo, malo, malo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un saludo. 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 Un saludo.